Y saludos a la segunda parte de este Let's Trance de Crypto de Necrodancer Un saludo a Subconductor Axe Y bueno, la primera parte no nos fue tan bien Pero yo espero que en este tenga mejor suerte Esperemos Y bueno, saludos a esas tres personas que están en el chat Cualquier cosa deja en los comentarios Es que en mi tablet me aparece solo lo del chat Pero no cuantas personas están viendo Bueno, ahí estoy al pendiente A ver... Tengo suficiente para Ya tener más vida Y no botellar desde el inicio No me alcanza para nada Ahora A ver Y aunque sea Para encontrar dos de vida Ok, esto toma un poquito Vamos Esta sí Es la más sencilla Si Lo importante es nunca perder el combo Y no perdes el combo Si no te pegan Ay Uy Y... Sigues avanzando Al beat Que bueno Vamos a ver Vamos a ver Ahí está el Tesser Ya tengo bien Ya tengo bien Y no te pegan Y una más barata Otra lejcita No, no, no No, no, no es bueno ese objeto Otra vez Gana objetos Lentamente pierdes al otro No, no me convence Esa no me paga mi espada Esa no me paga Ahora sí Oh, ya va a acabar Y no voy a poder comprar eso No Mi moda, vamos Es que esta espada solo sirve si tengo bastante oro No me paga mi espada No me paga mi espada solo sirve si tengo bastante oro No me paga mi espada solo sirve si tengo bastante oro Tanto, tanto Bueno Es que lo quiero llevar hacia la ombra No me paga mi espada solo sirve si tengo bastante oro La tienda no está aquí abajo ¿Dónde estará? Está chido que canté para que sepas Gracias por aquí Vamos a afectar el agua ¿O qué no? Ay, no, quité esto, perdón Los hechistas que agarré ahorita El que está a la derecha Lo puedo ocupar Y tengo que matar a Txelenides para que se vuelva A ver si lo puedo Ahí está Tengo que matar a 6 Y lo desbloqueé para acá Ese maldito trago Tengo que matar a Txelenides para que se vuelva Y podemos matar a Txelenides para que se vuelva ¡Gracias! Nunca va Ah, ya no me sirve el nada de oro Aquí el casco, sirve, me muevo y rompo ya Ah, estos ya, no las necesitas, pero... Ya como voy a llegar con el jefe Ahora si me entiendo Tengo la carne que me cura Ah... Este juego si te enseña humildad Ya he hecho áreas para que puedas jugar contra los jefes y citas son muy dificiles voy por la teta mas barata bueno, mas vida ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, voy a tener más mitad del corazón. ¡Suscríbete! 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 Dad was always coming and going on his adventures. Pero esta vez, él parece más emocionado. Él dijo que había encontrado. Unas hermosa hermosa. Cuando yo era más viejo, me encontré las notas que me dejaron detrás. Dirección para un jardín. Uncle Eli intentó que me detenerme. Pero ayo había ido por 2 años. Tengo que encontrarlo. Un nuevo personaje, ¡unlocked! Firma más. El va a hacer es para tener mascar, Yo siempre está pasando el fin. ¡POO! ¡¿Vamos a hacer mascarlo? ¡POO! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y ya! ¿Te penalizan a veces poniéndote más enemigos? ¿O te van mejor así? ¡Suscríbete! 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 ¡V малos crímen! ¡Ah! 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 ¡Órale! Bueno. De nada. ¡Ah! 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 ¡Oh! O ¡Oh! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Y bueno, así llegamos a la segunda zona. Sí, está más complicada, pero... Ya creo que sí la puedo terminar. Así vamos a terminar la segunda parte de este... Let's play de Crypto The Microdancer. Estoy con Doctor Axe y nos estamos viendo en el siguiente video.